hola yo soy neis y este es mi nuevo video estamos acá en un nuevo video de rast en el video de cómo no ver entré en un celular vanilla bueno no quiero spoilear mucho de lo que pasa en el video pero simplemente nada cuando terminen si les gusta el video dejen un like no quiero poner una meta simplemente quiero ver a cuánta gente llega este video así que bueno nada te invito a que le des un like al igual que bueno que me comentes qué te pareció el video también si sos nuevo suscribite que me ayuda mucho saber que bueno que les está gustando el contenido y ahora sí lo dejo con este video vamos a ver si se dejaron algo por favor un arco y armario bloqueado fuck el primer objetivo conseguirme un arco así que bueno vamos a farmear eso es una base en dk nada me llevo la puerta un copter lol bueno hay gente equipada claramente vamos caballito vamos caballito bueno una chaqueta con esto ya me voy a poder hacer el arco vamos caballito vamos a estar enseñando que tiene el look es mesa nivel 2 No tiene coso, pero al menos tiene mesa nivel 2 Creo que me voy a conformar con esta base Y para mantener esa base necesitaba mucha madera, mucha piedra, metal Así que me puse a farmear y bueno, había que cerrarla Ahora sí, con una base yo creo que, bueno, voy a comenzar a salir Un arco compuesto y flechas Allá va Muerto, muerto Ay no, pero quedó la... Fuck Quedó abierta la puerta Mierda Ahora lo mato de nuevo, le saco el cooldown Listo Y ahora me voy a farmear madera y me meto en la casa Y antes de que lo digan era, le pongo cooldown nada más que se me fugió el cerebro Por acá creo que voy a poder entrar Voy a tener que poner dos techos allá Y paso Ahí, nice GG Y después de probar y probar, saltar sin poder llegar Capaz que con un caballo hubiera llegado seguramente Pero no había por la zona Por lo cual me puse a buscar a ver si había alguna zona Con el boiling para poder construir Y no, estaba todo bloqueado Por lo que me quedó solamente hacer esto Pa' adentro Pa' adentro Go in deep, papá Nos vemos Brazuca, vení para acá Ay dale, dale, nos vemos Nos vemos, papá A ver que tiene Oh Oh, what the fuck Oh Bueno, bueno, bueno Ahí, GG A ver que tenía en el cuerpo Ah, fuck, quedó afuera Bueno, no importa Ahora veo cómo salir estando acá adentro Bien Azufre, un poco Bien 1500 azufre Y desde acá adentro ya va a ser más fácil salir Porque puedo hacer así What? Vamos Oh, what the fuck GG, estoy adentro ¿Qué tiene? Ah, bueno No tiene mucho acá que digamos Pero Bueno Directamente debe ser una casa Sin uso Bueno, ahora sería la cosa salir Bueno, lo suyo ahora sería Llevarme estas cosas Revisar que tiene el cuerpo afuera Y Bueno Y volver Bueno Bueno, voy a salir de acá Y ahora voy a intentar entrar de nuevo De alguna forma Abajo A ver que tenía el compa afuera Nada Bueno Un dragantirrad Afuera 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 Bueno Bueno Con esto Me puedo ir A casa Pues algo sacamos Algo sacamos No creo que vuelva a salir directamente Estuve un rato ahí esperando Y Nada No salió Así que Voy a volver Y voy a ir a buscar a otra gente Bueno Para ver si Me doy lástima Me doy lástima a mí mismo Así que Nada Otra partita Y Y a salir A ver si me puedo craftear una EOCA Y entro Abajo 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 Abajo. GG. Sentá tres. No habla, manito puto. A ver. No habla. Y bueno, en esta parte final escuché explosiones de satchel, por lo que dije, bueno, me clavo un escudito y voy. No, pero dije, lo que soy en serio. Así que, bueno, fui y lo que van a ver a continuación es para re cagar a piñas al internet. Ok, están acá adelante. Como mierda, no le di, boludo. Y sí, claramente me cae muriendo, pero bueno, no importa. Fue por el lag o no sé si fue porque re los flechazos. Ya sé que soy manco, no hace falta que lo dejen en los comentarios. Pero bueno, lo bueno es que hicimos un going deep a la base. No tenía mucho adentro, pero algo sacamos. Un poco de azufre como para el inicio estuvo bien. Así que nada, si son nuevos ya saben suscribirse. Al igual que dejar un like que, bueno, se les agradece. Y sí, en esta parte del video en la que, bueno, había hecho el going deep me se vio un montón. Pero fue porque simplemente las cosas esas me vinieron bien para el inicio. El azufre y esas cosas para craftear balas. Bueno, nada, simplemente eso. Déjenme un comentario de qué les pareció el video. Me ayudó a saber si les gusta el contenido que estoy haciendo. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Chau, chau.